Ahora en Torreón, Café Colibrí, con el más delicioso café en la laguna. Conoce nuestras especialidades en cafés clásicos, exóticos y mexicanísimos. Prueba un nuevo concepto en café. Muy pronto estaremos también en tus eventos. Plaza Real Local 6, frente al Parque España. Café Colibrí, las mil y una formas de tomar café.